La artista hizo un en vivo y contó la pesadilla que sigue viviendo fuera de, la casa de los famosos. Después de la dura etapa vivida tras la salida de la casa de los famosos y las situaciones legales que enfrenta con la empresa para la que trabajó por tantos años, hay algo más a lo que Talí García tiene que hacer frente. En medio de unas vacaciones con amigos en Isla Mujeres, hizo un parón para conectarse a las redes y hacer un en vivo aclaratorio, cansada de la nueva y nada agradable situación. Por si no fuera poco todo lo vivido en el campo laboral y las consecuencias que ha tenido en lo personal, se abre otro episodio muy incómodo para la actriz. Asimismo lo ha contado a sus seguidores en un en vivo en Instagram. No quería interrumpir sus vacaciones pero se ha visto obligada a hacerlo para hablar alto y claro. Solo les estoy pidiendo un poco de empatía. Si piensan que me estoy escondiendo porque no quiero defender a Lupillo, no se hagan ideas. Dejen de hacer suposiciones, de imaginarse cosas. Si de verdad me quieren ayudar y apoyar, la mejor manera de hacerlo es dejar de relacionarme con algo con lo que no tengo nada que ver. No estoy en el show desde hace dos meses. No me pueden responsabilizar por ninguna acción de un tercero. ¿Por qué opinan por mí? Expresó. Las críticas y los ataques se han multiplicado hacia la artista por no hablar de lo que está haciendo Lupillo Rivera en el dialetín y opinar de las injusticias de la casa. Me están pidiendo que alce la voz para hablar mal de alguien a quien no he acabado de conocer, dijo refiriéndose al artista. Si están esperando eso de mí, no lo voy a hacer. No voy a hablar más sobre la casa de los famosos, añadió Tajante. Asegura estar centrada en su familia y su trabajo, manteniéndose al margen de todo. Pero las exigencias del público y las ofensas de una parte de éste, han hecho que rompa el silencio y pida respeto a su silencio. Está cansada. No puedo entender que ustedes no puedan comprender el porqué de mi silencio que no tiene que ver con que si alguien me cae bien o mal. No voy a opinar de algo que no veo y no me interesa. Tal y en este momento está 100% enfocada en recuperar mi vida, mi carrera, mi credibilidad como persona, como esposa, como madre, ya se les olvidó todo lo que tuve que vivir, sigo viviendo mi proceso y trato de poner mi mejor cara, aclaró, entre otras muchas cosas. Un directo que no tuvo desperdicio y en el que puso sobre la mesa sus sentimientos, una vez más, sin filtros de ningún tipo. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al boletín de bufeo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda belleza. ¡Gracias!